La Tercera Guerra Mundial Ese es nuestro gran secreto Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Kids Talent. Muchas gracias en la espera de toda nuestra audiencia. Tuvimos aquí unas cuestiones técnicas, pero ya estamos en vivo. Tenemos a dos invitados muy especiales. Me gustan estos temas de emprendimiento, como siempre lo hemos hablado en Kids Talent, porque son dos hermanos muy exitosos. Es Armando y Ricardo Tavera, director y productor de la película de Juniors, que nos vienen a compartir el día de hoy cómo ha sido su vida desde pequeños y cómo han ido emprendiendo en este tema del cine. Y nos van a platicar un poquito de toda la parte del diseño, del rodaje, de la película, de los talentos, etcétera. Pero bueno, vamos a presentarlos. Más adelante pasaremos sus semblanzas, así que no se lo pierdan. Bienvenidos, Armando y Ricardo Tavera. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hola, hola, hola. Hola a todos. Muchas gracias también por mirarnos, por compartir un poquito el espacio. Gracias a ustedes por estar aquí. Tenemos pequeñitos de audiencia, de adolescentes y de niños que emprenden con nosotros en Kids Talent, en la parte de cine, de stop motion, de diseño de audio. En fin, son muchas, muchas partes de la producción audiovisual. Pero me gustaría mucho, ahora sí que ustedes deciden quién tiene la palabra primero, que me platiquen cómo empezaron, qué edad empezaron y cómo empezaron su emprendimiento. Pues yo creo, muy chiquitos, empezamos con muy poca edad a poder dedicarnos a toda la parte artística. Empezamos como actores, haciendo casting como casi todos para comerciales, para algunas series de televisión. Y después nos fuimos enfocando también mucho a la música. Somos de canto profesionales y nos gusta mucho la realización y la producción musical. Entonces, de alguna forma, empezamos con algunos talleres como todos, igual como los de Kids Talent, a poder hacer primero maestros. Empezamos en el Chopo, Ciudad de México, con algunos talleres de iniciación artística. Y de ahí nos especializamos y nos fuimos a Casa Azul a poder perfeccionar la parte artística, actoral. Ahí estuvimos casi seis años de trabajo ininterrumpido en grupos especiales y en grupos que para la empresa eran importantes porque era un grupo de chavos que ya tenían una trayectoria o algunos proyectos ya hechos respecto a la actuación, al cine y la televisión. Argos forma su grupo especial juvenil. Nosotros entramos más o menos a la edad de 11, 12 años, por ahí. Y de ahí, como hasta los 17, nos quedamos en estos talleres especiales con maestros increíbles que nos enseñaron todo lo que significa la parte del profesionalismo, la parte de la actuación profesional. Y obviamente la sensibilidad, ¿no? Sabemos incluso que Casa Azul es una de las mejores instituciones que da actores constantemente de manera comercial. Y bueno, de ahí nos encaminamos cada uno a sus carreras profesionales, tu servidor a la parte de la comunicación con especialidades en cine. Y bueno, que Armando te platique un poco más. Bienvenido, Armando. ¿Cómo estás? Tienes apagado tu micro. Ay, perdón. No te preocupes. Muy bien, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Como lo dijo Ricardo, una vez que nosotros empezamos la trayectoria de actuación en el desempeño y la proyección escénica, posteriormente entramos a escuelas de música, canto, formamos un dueto, Ricardo y yo, para poder hacer música y posteriormente empezamos con la idea de producir y hacer historias y comenzamos con la historia de Mocosos Latosos. Esta historia fue transmitida en Canal 34, después, posteriormente, fue Wannabis. Esta historia también nos trajo buenas audiencias y así sucesivamente hasta convertirnos, bueno, ahora en productor y en tu caso, Ricardo, en director de cine. Sí, exactamente, de cine. ¿Sabes qué me encanta de su historia? Que, como les repito, más adelante pasaremos su semblanza. Me encanta, primero que nada, que son familia, que son hermanos. Si difícilmente un productor o un director tiene un equipo de trabajo, lograr hacer ese engrane de trabajar en equipo, que eso es lo que fomentamos mucho en Kids Talent, es de repente complicado, pero no imposible. Ahora en familia y siendo hermanos gemelos. Hay muchos, que es un tema psicológico que no me voy a meter ahí, pero por ahí dicen, ustedes me dirán, que siendo hermanos gemelos tienen muchas cosas en común, haberlas compartido y hacer gran éxito como director y productor de la película que, ahorita vamos a hablar, que tienen muchas más de su trayectoria, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantó cuando vi la película de El que no tranza no avanza, es una de mis favoritas. Cuéntenme por qué, cuál fue la visión en ese momento y cómo lograron trabajar en equipo siendo hermanos, que seguramente no les fue difícil. Cuéntenos. Pues principalmente la parte de trabajar con tu hermano, con tu familia, es gratificante, ¿no? De alguna forma, como todos, ¿no? Tenemos obviamente a veces días buenos, a veces días malos, pero creo que la familia te sostiene mucho más, a veces que obviamente mil veces más que un equipo que a lo mejor no es tu familia, ¿no? Y obviamente se triplica mucho más que seas gemelo. Obviamente las razones y las necesidades se hacen mucho más empáticas porque los dos a veces queremos lo mismo, obviamente a veces no, sin embargo, la semejanza tanto en físico como en algunas necesidades, pues obviamente se ve y las ilusiones pues las compartimos, compartimos momentos juntos, compartimos experiencias, compartimos emociones, compartimos hasta obviamente el dinero, incluso la ropa, ¿no? Son cosas que te pueden dar el lujo de compartir con un gemelo, que cosa que de pronto a lo mejor con otros hermanos no se da, ¿no? No sé, más bien ahí Armando qué más nos puede compartir. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con tu hermano Armando? Porque uno primero empezó como diseñador, bueno, productor de audio, diseñador gráfico, realizador de contenidos y tu hermano complementario, ¿no? También se empieza a especializar casi en las mismas áreas que tú, pero también en producción audiovisual. ¿Cómo logran hacer ese engrane para poder llegar a hacer largo? Más de 20 cortometrajes y 7 largometrajes. ¿Cómo surge esta idea en equipo? Pues mira, fue muy sencilla porque nosotros ya teníamos previamente visualizado nuestro gusto por el cine, por el arte. Entonces, la sinergia que tenemos en este vaivén de compartir ideas, pues es de diario. Entonces, no fue tan complicado porque basado en desayunos, en comidas, nosotros debatíamos estas situaciones y posteriormente pues se dio la oportunidad de poder producir por primera vez cortometrajes y las series de televisión. Este vaivén de los gemelos te permite poder conversar de manera muy profunda cosas que a lo mejor con algún compañero o con otra persona no se daría de manera tan rápida, ¿no? Porque sí se puede dar con amigos, con familiares, pero no de manera tan rápida, ¿no? Porque este vínculo como que especializa esa situación y conversaciones que pueden parecer más complejas. Y entonces, por esa manera se dio y nosotros pues lo llevamos a cabo, ¿no? Y ya él decidió especializarse en dirección y yo en producción posteriormente. Obviamente con las ramas del diseño que ya hemos estudiado, administración, dirección de talento, fortalecimiento de proyección escénica y todo lo que fuimos estudiando nos funcionó para poder después llevar a cabo estas historias que ustedes pueden ver ya en pantalla. Fíjate que acabas de decir algo muy bonito. Todas las series que fueron tocando y es mucho de que queremos fomentar, ¿no? Todas las herramientas que puedan tener los pequeñitos a corta edad, a futuro. Claro que ustedes están muy jóvenes. Yo estoy más grande que ustedes. Porque, de verdad, ustedes están súper jóvenes y ya tienen muchísima trayectoria, muchísimas películas de corto y largometrajes. Pero, para que nuestros pequeños sepan, es importante que desde pequeños se atrevan a experimentar cualquier curso, cualquier idea en video, cualquier idea en audio. ¿Es importante y por qué? Pues, importantísimo. Nosotros incluso somos también académicos. Nos dedicamos también mucho tiempo de nuestros años a dar clases y a preparar nuevas generaciones. Actualmente lo seguimos haciendo y nos fascina. Esa parte de la pedagogía infantil, y más en nuestros días, hace muchísima falta. Incluso por la parte de la carencia de valores, porque estamos desajustados, porque la tecnología nos está perdiendo. Porque la gente cada vez menos es empática, no se pone ya en los zapatos de los demás. Estamos en medio de una generación cristal, en la que todo aparentemente ofende, ¿no? En la que todo aparentemente es agresivo, y en la que incluso la gente se da cuenta, incluso hasta en redes sociales, que puede comentar indefinidamente y sin ningún argumento, ¿no? Cualquier elemento. Creo que la educación del arte es importantísima, porque es nuestro deber poder crear nuevas generaciones que sean fuertes, que sean sólidas, que amen el arte, que se apasionen. Ya las generaciones ahorita no se apasionan por nada. Creen que estando en TikTok y teniendo una cuenta con cien mil seguidores ya son artistas. Idealmente así se venden, como artistas como si hubieran trabajado mucho, hubieran estudiado carreras, y la fama fuera lo más importante cuando estamos dejando de lado la parte humana, la parte sensible, el compañerismo, el entender lo que significa Stanislavski como método de actuación, lo que significa Maze, lo que significa hablar con la voz, lo que significa cantar. Estamos en un tiempo en el que el arte se está volviendo un cartón absoluto en el que no hay un camino directo en el que lleve a los niños a poder apasionarse y enamorarse del arte. Entonces, es importante, maravilloso lo que está haciendo también Kids Talent. De poder enfatizar la parte del conocimiento verdadero con gente que se ha esforzado y con gente que les puede decir, a mí me ha costado, ¿no? Esto sabe sabroso si lo haces bien, si estudias te va bien. Entonces, eso es lo que también falta decirle a las nuevas generaciones, ¿no? Que tengan la habilidad y fortaleza de crear carreras verdaderas, no de cartón, que en algún momento se mojan y se rompen. Y justo lo tocamos en todas las clases que estudien, que se preparen. Por ejemplo, en el tema, youtuberos, ahorita que tocaste el tema de TikTok, los pequeñitos que entran a youtubers y que es impartido por nuestro compañero Manuel Méndez, la voz oficial de Big Brother, él y yo siempre les decimos, nosotros somos licenciados, maestros en áreas especializadas, ¿no? En mi tema, pues, licenciada en comunicaciones, pero con maestría en mercadotecnia, pero con conocimientos de emprendimiento y todo lo que vas aprendiendo en la vida, ¿no? Con más de 26 años de carrera en televisión. En mi caso, ustedes en ambos. Pero sí les decimos, estudien, prepárense, tomen todos los cursos posibles. A los papás, por ejemplo, les decimos, fíjense lo que están pagando, quién lo está dando, que realmente tenga un currículum de valor, ¿no? Porque ustedes que incluso fomentan, bueno, han estado en muchas escuelas públicas y privadas, y obviamente a nivel gobierno, y fomentan mucho la sana convivencia. Y eso a ustedes, y me encanta de ustedes, el valor familiar que tienen, o sea, primero como hermanos y cada quien en su área laboral, ¿no? Cada quien desarrollándose de manera personal en lo que les apasiona. Y me parece muy valioso lo que les estás diciendo ahorita a nuestra audiencia de Kids Talent, que tienen que estudiar y que no tengan carreras de cartón, porque efectivamente la tecnología tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas, ¿no? En el que un papá no tiene sus límites de decirle al pequeño, ok, la tecnología la puedes usar a tu favor, pero en el exceso, pues ya los pequeñitos se olvidan de estudiar. Y me gustaría que me contaras un poquito, Armando, este momento de que deciden fomentar la sana convivencia, ¿por qué surge que ustedes se apasionan en este sentido para llegar a las escuelas? La idea surgió, bueno, de Ricardo, en un viaje a España. En un viaje a España, él tuvo la idea de poder hacer esta convivencia con los adolescentes y con los chicos para poderles mostrar las situaciones de vida que experimentan otros niños de clases sociales adversas. De esta manera poder hacer una mayor claridad en sus emociones, pero sobre todo hacerles entender el bullying y las situaciones más complicadas que luego suceden, tanto en el ámbito intrafamiliar como en las escuelas. Y de esta manera, pues poder hacer un granito de arena y poder hacer entender a los chicos, tanto niños como adolescentes, que hay solución, hay una salida. Y como siempre yo les decía a Ricardo, no creció esta campaña y esta idea, nada más por ser unita a los optimistas, porque no era la idea. La idea es hacerles entender a los muchachos que hay una puerta a las emociones y que esta puerta puede ser la maravillosa panacea de poder arreglar sus problemas, ¿no? Y de esta manera surgió para poder llegar a todas las escuelas y pues afortunadamente hemos llegado a doscientas y tantas escuelas, no me acuerdo el número exacto, pero la mayoría de ellas con muy buenos resultados. Otras un poquito más heridas que algunas, obviamente, pero siempre sacamos cosas nuevas y muy buenas de los estudiantes. Sobre todo también, Clau, es importante siempre mencionar, y como decía Armando, nuestra campaña yo creo que es la primera y única campaña humana. Nosotros no llegamos a decirle a los muchachos que todo va a estar excelente, porque la verdad eso no es real, ¿no? La parte es mostrarles realmente quién eres con transparencia. Y creo que, mira, cuando yo llego a las escuelas es un amor, es una entrega increíble. Creo que con Armando y conmigo han tenido una sinergia, porque nosotros somos neutrales. Si llegamos de malas lo decimos, si llegamos de buenas lo decimos, si algo nos pasó negativo lo compartimos, si algo nos pasó positivo lo decimos. Creo que la sana convivencia es entenderte como persona, porque las personas creemos que la sana convivencia tiene que ser con dominar tus emociones y no es dominar tus emociones, es equilibrarlas, sentirte lo más apasionado contigo. Y la gente tiene que entender, porque hay muchas campañas sociales con las que hemos trabajado, dicen, es que es malo pegar, es que es malo gritarle a alguien, es que es malo. No es malo. Tú puedes gritarle a alguien, tú puedes externar tus emociones, tú puedes decir lo que piensas. Lo que no se vale es llevarlo al límite cuando ya rompes ese equilibrio y de alguna forma te empieza a mermar como ser humano. Y cuando te empieza a mermar como ser humano y te empieza a lastimar y a herir, y a destruir, ahí es donde hay que hacer una gala. Porque estamos acostumbrados a que nos digan en las emociones, no digas nada, no hables, no te enfrentes, no grites, no seas un niño tranquilo, no seas hiperactivo porque eres monstruoso, no seas definido porque no te vayan a decir loco, no expreses tus emociones o incluso tu diversidad o tu pensamiento, tu sexualidad o lo que sea, porque está prohibido. Entonces es importante, lo que buscamos siempre, Armando, y tu servidor en las campañas, es decir, tú hablas, siente, te emociona, te diviértete, haz lo que quieres. Y de ahí el trabajo de las emociones te hace diferente porque la gente empieza a entender que se puede valorar a sí misma a partir de otro canal que es entender las emociones. Y cuando hablábamos antes de entrar live de esta parte de la inteligencia emocional y social, se ha perdido un poquito, pese a que muchos dicen que en todas las escuelas existen, sí, tal vez en ciertas escuelas, pero en general está un poco perdido. Y ahora que estamos encerrados en casita con papá, con mamá, pues, bueno, en primer dato, tristemente creció cierta violencia en casa. También creció el tema de tal vez desesperación o depresión, no lo quiero llamar como depresión, pero en muchos casos sí. Encerrados, la gente, la mayoría, le costó trabajo adaptarse, ¿no? No estábamos preparados para todo lo que nos pasó. Y los pequeñitos, pues, acostumbrados a jugar, socializar, ver, tocar físicamente a las amistades, a los amigos. Y ahora estamos enfrentándonos de manera quizás más rápida de la normal de que los pequeños se adapten a estos temas virtuales. Entonces, pláticas como las de ustedes y como las que hacemos en Kids Talent, nos gusta que nos platiquen a qué éxitos y fracasos se han enfrentado a partir del nuevo rodaje de la película de Juniors. ¿Les tocó en plena pandemia cómo salieron de esta situación o fue rápido? O sea, ¿se vale que no te deprimas, se vale que te deprimas, se vale que te des el tiempo? No, claro que se vale. ¿Y cómo te activas para seguir emprendiendo? No, claro, se vale deprimirse. Recuerden que una contención de depresión o de tristeza te lleva a la depresión y al suicidio, ¿no? Entonces, es importante reconocer que una tristeza sumada se va haciendo cada vez más grande y después no la puedes controlar y eso se refleja en ansiedad. Entonces, es importante saber que de alguna forma reconocer lo que estamos sintiendo es muy importante y a qué retos nos hemos enfrentado esta pandemia. Ha sido durísimo, durísimo. El rodaje lo detuvimos, se ha tenido que reactivar la parte de la filmación. Hemos perdido gente, tanto esto como talentos, como personas. Hemos tenido que ajustar todas las necesidades de la producción para también respetar lo que la gente cree. Sabemos nosotros que es importante hacer saber que si la gente está preocupada por el COVID y por el COVID, pues ni modo, adaptarnos, no nos queda de otra. Somos una sociedad que o caminamos juntos o no caminamos y nos morimos todos verdaderamente. Entonces, adaptar la parte del rodaje, de por sí hacer una película es carísimo, pero adaptarla a un suceso mundial que está pegando durísimo en la parte económica, logística y hasta emocional, es un reto que creo que a nosotros nos está dando una triple maestría en cinematografía, ¿no? Entonces, Armando, tu servidor está encargado de la parte humana, yo llevo toda la parte de desarrollo humano. Hemos tenido ahorita unas complicaciones, incluso con talentos, por todas estas emociones vividas, por lo que significa la parte de la pandemia, pero hemos salido a flote. Y Armando, pues bueno, toda la parte administrativa, pero que mejor él te cuente cómo la hemos vivido, ¿no? Gracias, Armando. Gracias por tu observación, Ricardo. Bueno, tu opinión. Cuéntame cómo has vivido esta parte. Y en la parte administrativa, pues también ha sido complicado. El aspecto de, obviamente, de administrar y conservar los dineros para poder llevar a cabo una producción, si de por sí es complicado en tiempos normales, actualmente es aún más difícil, porque hay que administrar cosas que se salen de las manos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que parten, administrar exactamente locaciones. Hay locaciones que se ponen muy complicadas por estos semáforos. Tratar de, en lo administrativo ahora, a diferencia de los años anteriores, tuve que incluir ya mucho más la situación social y emocional, ¿no? Yo lo llamé la administración emotiva social, porque ahora los dineros también se convirtieron en algo más importante sobrepasado a las emociones. Y todos como seres humanos tenemos que anteponer a las personas y saber cuáles son las situaciones que están viviendo y entender las cosas administrativas de manera más coloquial para poder llevar a cabo una producción, sobre todo más en esta de la fórmula imperial y de Juniors, porque es una producción en su concepto y en su temática muy caro. Entonces, en estas cuestiones habría que hacer como un ajedrez para poder mover tanto locaciones, actores, personas que a lo mejor están de manera incidental, pero también son importantes en la realización. Entonces, este ajedrez se vuelve más complicado con todo esto que se vuelve pandémico. Y, bueno, la parte difícil del productor, ¿no? Lo digo por experiencia también. Sí, claro. Es de solucionar lo que conocen como el showrunner o, en el caso del director, solucionar estos temas en conjunto. ¿Cómo puedes comenzar una idea? Bueno, es el tema, por ejemplo, ¿cómo comenzó la idea de Juniors? ¿Cómo la vas enfocando a los rodajes que tienes ahorita en esta época de pandemia? ¿Cuál ha sido lo más interesante que les ha pasado con The Juniors? Mira, lo más interesante es saber que es un universo opulento, que es un universo de niños millonarios, y tratar de embonar ese universo millonario a un mundo pandémico, donde sabes que no hay tanta gente, que no puedes tener extras, que no puedes estar platicando, conversando de manera directa, que tienes que utilizar esta sana distancia, y detallitos tan sencillos como esa sana distancia se vuelven administrables, ¿sabes? Entonces tienes que saber dónde poner a la gente, cuáles locaciones utilizar, cuáles son más flexibles, si los restaurantes ya abrieron por el famoso semáforo rojo, o si estos semáforos rojos afectan no solamente a los restaurantes, sino también a locaciones, por ejemplo, como pasillos, como, por ejemplo, en Guanajuato, que vamos a grabar en Guanajuato, que son lugares que no tienen el semáforo tan latente, pero aún así se tiene que percibir lo que se está pasando en esa situación, porque son muchas personas, somos en el equipo más de 300 personas, y esas personas apenas tratan de comprender esta situación, y a pesar de que son 300, tenemos a extras que son más personas que se agregan al concepto. Entonces, esto nos hace a nosotros tratar de poder equilibrar lo más sano posible para que se lleve a cabo algunas escenas, por eso tratamos de hacer que sea lo más fácil posible, aunque ha sido complicado administrar las escenas, las filmaciones, y todo el trámite de producción. Es que aquí tengo atrás a mi hija. Hablando de trabajo home office. Como productor, te pregunto como productor, ¿qué es lo primero que debe saber un productor? Aparte de que hayas pasado por guionismo, por cine, bueno, más bien me gustaría que lo supieran los niños por ti, que no es tan fácil llegar a ser productor, ¿no? ¿Qué es un productor y cuál es el trabajo principal? Tenemos, bueno, se lleva mucho como productor, ¿no? Como showrunner tal vez, pero ¿cuál es lo principal para que un pequeñito llegue a ser productor? ¿Qué le recomendarías? Mira, de primera instancia, el productor es el, como dicen coloquialmente, el que llega primero y se va al último, al igual que el director. Y sobre todo, tienes que conocer, como lo también el director, todas las áreas. Todas. Desde maquillar, tienes que saber maquillar, tienes que saber iluminar, tienes que saber el equipo técnico, tienes que saber, este, muchas cosas de psicología para poder manejar a este, a muchas, este, a mucho personal. Tienes que entender el proceso de, de histriónico de la, de la película. Tienes que incluirte en esta negociación con personas, porque también tienes que platicar mucho con gente. Tienes que tener el don, en el don de, este, de formalidad, ¿no? No tanto de gente, pero sí de formalidad. Tienes que ser muy maduro en muchos aspectos y frío en algunos otros, ¿no? Porque incluso, este, este aspecto del productor, entre el director, tiene que, este, variar entre, entre el saber, la decisión correcta, aunque duela un poquito, ¿no? Entonces, el productor debe especializarse en la mayoría de las áreas para saber manejar y dirigir al igual que el director. ¿Por qué? Porque si no sabe el productor y tampoco el director, todas estas áreas, es muy fácil que cualquier persona se hace un desor. que ya tiene experiencia, exactamente, ¿no? Y sobre todo, que ya dices, que por ejemplo, quieres contratar al mejor fotógrafo, y si ese fotógrafo sabe más que tú, va a decir, ay, no, no sabe el productor o no sabe el director, ¿no? Entonces, tienes que saber hasta el más mínimo detalle para que todo salga de maravilla, ¿no? La experiencia, sí, la experiencia te da la fortuna, es lo que yo siempre les comento, ¿no? La experiencia te da la fortuna de poder saber que la gente va a estar tranquila, porque tú lo sabes, sabes solucionar, le das tranquilidad a la gente. Si no conoces las áreas, por ejemplo, ya no te puede llegar el maquillista y la gente se va a estresar. Y si tú te estresas, se estresa el actor, se estresa tu compañero, se estresa el de iluminación, se estresan muchas personas. Entonces, en ti recae mucho el peso, sobre todo, tanto en el director como en el productor, cae mucho el peso de todas las áreas. Me hiciste recordar, ahorita me viene un flashback, muy importante lo que dices, conocer todas las áreas. Hay personas que dicen, no lo puedes conocer todo y saber todo. No, pero que te informes, que tomes cursos, que participes desde Jalacables, literal, ya estás aprendiendo. Me hiciste recordar una historia por ahí de un reality que produja por ahí, que no voy a decir ahorita el nombre, porque es una marca. Que de repente me llegaron más pequeñitos de los que yo tenía previsto y solo tenía a una maquillista, pues, literal, ahí me tienes, planchando el caballo de las niñas, maquillando por acá, vistiendo por acá, me hiciste recordar eso. Entonces, sí, es cierto, o sea, es un tema general. Es como el papá de los pollitos, como dirían por ahí, pero con conocimiento de esta área, de esta área, de esta área, de esta área. Entonces, es importante para mí lo que ustedes opinan, porque los pequeños saben, desde ahorita, con estas entrevistas, que pues tienen que estudiar, estudiar, estudiar en cada momento. ¿Algún? Sí. Adelante, Ricardo. Perdón, perdón, Armando, ¿qué ibas a decir? Ahorita que tocaste ese punto de, no podemos, sí, es real que no podemos saber todo, pero sí la mayoría. Yo siempre les comentaba que sí tenemos que saber un poquito más que los demás, porque esto nos permite a nosotros ordenar estas actividades que se dan en la producción. Producir, ya te lo dirá, bueno, y dirigir, es una herramienta de vida muy compleja, porque te hace saber y ordenar cuestiones que la mayoría de la gente no hace porque te obliga a hacer este y dar soluciones de manera rápida e inmediata. Y en el tema de director, Ricardo, dinos, por favor, en cuántas áreas has pasado para llegar a ser director, ¿qué te inspiró más para decir voy con mi hermano, hacemos nuestra empresa, porque aparte ustedes tienen su propia empresa, cuéntamelo. Pues fíjate que es una aventura maravillosa, ser director es una experiencia exquisita que tiene que ver con el mejor manjar, pero sí cuesta mucho, mucho trabajo llegar a hacerlo. Para ser un buen director hay que empezar desde abajo, como dice el famoso cliché, desde Jalacables, pero yo digo que siempre les digo a mis niños, a mi gente, no es empezar de Jalacables, empezar de soñador. Un director siempre empieza con los sueños y desde chiquito uno dice, yo quiero hacer esto, me gustaría ser como tal, o me gustaría ser dueño hasta de Harry Potter y la franquicia completa, te vuelves loco con los sueños y las ilusiones y luego empiezas un camino. Este camino, mis niños, para quien quiera ser director en el sentido más o es de la palabra, tiene que tener mucho carácter, tiene que haber mucha tolerancia a la frustración, mucha empatía con las personas, mucho poder de comunicación, porque esas son las primeras cosas a las que te enfrentas y también ser muy decidido como un poco como el productor, pero más como parte artística, el director, es una aventura bonita, pero sí tienes que aprender de todo definitivamente, un tanto también como el productor, pero más el director porque lleva la línea de acción de la obra, del pintor, de la escultura, el pintor del lienzo en general, entonces de alguna forma en esta parte es importante que también lo tengan siempre claro que ser director de cine en este país, sobre todo en este país es de valientes, hay que agarrarse mucho como dicen vulgarmente por allá, ya saben qué, para poder hacer las cosas y para poder decir y tienes que también estar dispuesto a perder mucho, mucho, para después ganar, porque obviamente después te vas haciendo la idea de que el crecimiento te va haciendo más exitoso y los golpes de la vida que aunque son difíciles tienes que salir adelante y es una carrera de mucha persistencia, cuando lo logras como tu servidor pues bueno, empiezas a ganar bien, te empiezas a ir bien, empiezas a tener proyectos exitosos, la gente cree en ti, te haces mucho más directo, eres mucho más artista, mucho más líder, pero llevo un camino muy largo, yo detecto a ser director realmente desde hace seis años y mira que llevo ya dieciséis, diecisiete años casi a cumplir de carrera y de alguna forma es importante poder decir a los niños sí, es importante que tengas sueños pero que también tengas mucha fuerza para poder enfrentar muchas de las cosas a las que te enfrentas como director, al problema de la distribución, al problema de la edición, al problema de que la obra siempre tiene que estar completa, al problema de que estés con la prensa, al problema del elenco, siempre hay muchos enfrentamientos con los elencos y con las personas y de eso casi no hablan los directores, te enfrentas a mucha gente, a que si quiere al estrellismo de los actores, a las exigencias de algunos chicos, a las carreras, te enfrentas también al amor de otros actores que son excelentes y profesionales, a la desilusión de los profesionales cuando alguien está elevando su ego, es complicado y más en los que trabajamos en las grandes ligas ya, con gente ya de otro nivel de reconocimiento que estrenamos en las salas de cine internacionales, en las plataformas más importantes, es duro, es muy pesado, te enfrentas a muchas fricciones con mucha gente y hay que saber sortearlas para salir adelante, pero una vez que se ve el producto terminado es maravilloso. Sí, la verdad es que lo valioso de la plática, de todo lo que han vivido ustedes, bueno, es mucho y todo es valioso, pero principalmente que sepan que es un camino largo por recorrer, muy largo, de mucho conocimiento, de mucho estudio, que quiero fomentar a mis niños de Kid Talent que sigan por el lado de estudio, que sigan preparándose, que como bien lo decía Ricardo y Armando en su momento, no es que ya te hagas millonario a través de una plataforma, ¿no? Porque así como subes, te caes. No, definitivo, sí, perdón que te interrumpo, pero eso es importante para toda la audiencia, ¿no? O sea, si tu objetivo es hacerte de la noche a la mañana millonario siendo productor o director, ay, pues estás muy mal. Sí, hay que ser mucho. Hay que echarle mucho, mucho tesón. Y bueno, pues vamos a la parte de la película de Juniors, que por ejemplo ya tenemos aquí, desde Juniors es una película, es una mamita que ella es venezolana, María Elena, gracias por participar por nosotros. Platíquenos, ¿cómo nace Juniors? ¿Cuál es la temática? ¿Cuándo sale? Claro que sí, te lo contará yo creo que el autor. Sí, Armando, justo. Platícanos, Armando, por favor. Mira, de Juniors nació hace ya un par de años, nació en el 2014, fue una idea que me surgió en la convivencia con mis amigos, porque me hacía, ay, se cortó. No, y te escucho bien, te escucho bien. Si quieres, contales tú, Orón. Sí, claro. Sí, desde el 2014, en las experiencias con los amigos, se empezó a cocinar desde 2013 la parte integral de todo lo que tenía o correspondía contar esta historia que es aparte de ciencia ficción. Armando empezó a hacer bocetos desde 2013 y a pesar de hacer algunas estructuras histriónicas y narrativas para contar esta historia, pero todo fue a raíz de algunas experiencias de amigos, de conocidos, de lo que escuchas. Armando es muy estudioso, entonces siempre se da la tarea de poder contar historias que sean originales, diferentes, pero que sean apasionantes y se puso a trabajar muy duro y de pronto él en 2014 se dio la oportunidad de que pudiéramos estrenarla y salió justamente un 10 de octubre de 2014 la primera entrega que es la primera y el primer libro como tal que fue de la fórmula imperial que llegó a las librerías del país y bueno en Mixup nos fue súper bien, ahora Mixup creo que es una tienda que creo que ya no existe, sin embargo nos fue increíblemente bien en esa parte de todas las necesidades de comercialización, de promoción y de ahí decidimos ese mismo año hacer la película, intentar en 2015 hacer el largometraje, fue muy duro porque costaba muchísimo dinero la película y juntamos incluso a un elenco completo previo o prueba para que pudiéramos darnos una idea más o menos de cómo podría quedar la película pero al final fue muy complicado poder coordinar toda la parte económica. Especialmente ¿a qué edades va dirigido? ¿o es para todo tipo de público? ¿puede ser en familia? Pues mira, realmente es familiar, sin embargo, tocamos realmente temas importantes del mundo, entre ellos cuando se escribió Armando habla de una pandemia justamente de un virus que ataca a la sociedad, es para nosotros hasta extraño no haberlo visto y haberlo escrito Armando desde esos años anteriores, hablamos también en algunos casos del suicidio, hablamos también de las relaciones entre amigos, hablamos de la diversidad también de género y de la diversidad sexual un poco, hablamos también del dinero y hablamos del poder de la familia y de la amistad, son temas que estamos tratando con mucha delicadeza para que los pueda percibir desde un chiquito de ocho o nueve años hasta un adulto mayor o una persona ya madura, sin embargo, en esta parte de la película sí para nosotros es importante hablar de todo esto porque nuestros niños aparte están súper revolucionados, ya no les puedes hablar de cosas banales ni de cricri porque ya no te las creen, ¿no? Ahora es Maluma, ahora es Bad Bunny, ¿no? Y por esas partes no queremos incluso faltarle al respeto a nadie pero sí de alguna forma hablar de lo que nos atañe como sociedad. Sí, que ya los valores están perdidos, los artistas están perdidos, no surgen artistas, por favor, no surge que renazca el amor por el cine, por el teatro, por la música, que yo tampoco hablo mal de nadie pero no soy pro de ese tipo de música. Claro. Los músicos pues ya se nos fueron muchos este año, bueno, desde el año pasado y este año ya se nos fueron muchos los buenos que quedaban. Muchísimo. Y por eso es importante que sigan estudiando y que renazcan talentos como Armando y como Ricardo Tavera que ahora nos van a mostrar para más o menos ¿para cuándo crees que salga la película? Sale realmente en noviembre hasta ahorita en las pláticas con toda la parte de exhibición a Rojan que sea noviembre. Ya decimos que incluso no sabemos nada con certeza porque el COVID ya nos ha movido tanto que ya ni siquiera tenemos ni idea de para dónde, ¿no? Pero nosotros seguimos obviamente construyendo enlaces, construyendo fechas, forjando agendas porque obviamente una vez que termine la pandemia la vida sigue, ¿no? Entonces de alguna manera nosotros seguimos proponiendo y siguiendo los protocolos y haciendo fechas y comprometiéndonos con días y agendas para seguir adelante, ¿no? Porque nosotros estamos como las carreras, ¿no? En tus marcas listas fuera para cualquier detalle, ¿no? Pero noviembre es la fecha que estamos tentativamente esperando. Pues en Kids Talent estaremos muy pendientes, vamos a ser sus fans y seguidores leales para ver The Juniors que después de la pantalla grande supongo que se irán a plataformas. Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos una vinculación muy fuerte con Cinépolis desde hace muchísimos años y siempre todas las películas están muy protegidas y muy englobadas y muy acobijadas por toda la marca Cinépolis, ¿no? Que también siempre les hemos dado las gracias por estar siempre con nosotros en una etapa tan dura siempre con la parte del cine, ¿no? Y obviamente también Cinemex de alguna forma participando con nosotros se han portado maravillosos en esa parte, nos han dado todas las oportunidades y están creyendo en nosotros y la verdad sabemos que en algún momento nos convertiremos en esa parte que espera el público, ¿no? Alguien que les dé un contenido diferente, diverso, honesto, pero sobre todo diverso, ¿no? Sobre todo original. Ya no pudimos ver a Armando, ya se nos fue por aquí para despedirnos, estamos a punto de terminar. Su fila y ya no tiene ahorita acceso, pero bueno, obviamente ya sigue aquí escuchando a la par mío. Bueno, de igual forma les vamos a hacer llegar su semblanza para que esté pasando constantemente en Kids Talent. ¿Será que algún día podamos tener un curso por parte de ustedes para Kids Talent? ¿Algo especial? Por supuesto, amados y con todo el cariño, obviamente, ahí estaremos presentes cuando ustedes nos lo indiquen. Muchas gracias, Ricardo, por favor, despídenos de Armando, me hubiera gustado despedirme de él, pero anda por ahí. Dice Trujillo, Juniors, es que lo leo como bien en Facebook, ¿verdad? Juniors va a ser un éxito, seguramente, seguramente, porque en primera viene de dos grandes emprendedores, desde niños con mucho amor, con mucha pasión y amor a los niños y a los adolescentes, porque ya lo dijimos en el live, ellos han fomentado mucho en el tema de educación, también han estado incluso con IMSCINE, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es, con IMSCINE, queremos mucho a las nuevas generaciones, las cuidamos mucho, las respetamos, las regañamos muy duro cuando es necesario, pero sobre todo el cariño y el respeto es lo que más nos define. Te agradezco muchísimo tanto a Armando como a ti, Ricardo, que nos hayan dado este tiempo para Kids Talent, les prometemos que vamos a seguir sus pasos, mis pequeñitos también, para seguir atentos a The Juniors y ser sus seguidores leales. Esperamos verlos muy pronto por aquí, mucho éxito, del que ya tienes, mucho más salud, para que sigamos trabajando y bendiciones para ti y para tu hermano y sigan construyendo como bien lo dices. Claro que sí, muchas gracias, un abrazo gigante a toda la comunidad de Kids Talent, a toda la familia Kids Talent, es padrísimo y también felicidades a ti por emprender Kids Talent, sabemos siempre lo que significa emprender un nuevo negocio, una nueva familia, una institución, te aplaudimos maravillosamente, porque eso es de valientes, padrísimo, estamos también contigo y cuando nos necesiten ahí estaremos. Muchas gracias, muchas gracias y yo también aquí estaré para servirles en lo que se necesite. Muchas gracias papás y mamás de Kids Talent que se conectaron por sus comentarios y nos vemos muy pronto en la próxima emisión. Bonita noche Ricardo y abrazo y beso a los dos a ti y a hermano. Gracias, gracias. Mucho éxito a The Juniors, que los veremos próximos. Soy Rigantel. ¿Qué pensarías si te dijiste que sé todo lo que haces? Sí, yo controlo a todos los niños ricos en tu país y si eres como yo, estarás dispuesto a ser de los mejores y ser parte de un exclusivo tipo de sangre. Yo seré el causante de la Tercera Guerra Mundial. Ese es nuestro gran secreto. Seguida. 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 Gracias por ver el video.